Mucho rencor, mucho resentimiento en el programa, en el reality que han hecho cuando viajan, se ve que hay cosas ahí que no están resolviendo. Fue cuando sucedió esto, faltando un día, no lo puedo creer. Nunca, nunca, eh... Estaba jugando con Vadir y se enojaron por algo. Alessandra Rosaldo dio a conocer a través de un comunicado que su esposo, el actor y comediante Eugenio Derbez, había tenido un fuerte incidente y que debía tener una cirugía bastante complicada. Hasta este momento, el silencio de la familia Derbez ha provocado que surgieran toda clase de teorías y especulaciones respecto a qué fue lo que realmente le pasó al famoso intérprete. Cuando tú tienes un vacío de información y no lo llenas con tu versión, pues se puede prestar a malas interpretaciones. Una de las teorías que más ha logrado obtener popularidad involucra a su hijo Vadir Derbez y es que fuentes cercanas han asegurado que Vadir tuvo un encuentro frente a frente con su padre y que se le fue físicamente. Provocándole males físicos en las costillas y en su hombro, rompiéndoselo en varios pedazos. Esta versión ha provocado muchísimas reacciones tanto en redes sociales como en medios de comunicación, pues mientras algunos dicen que esta es la principal razón por la cual la familia Derbez ha guardado silencio, otros aseguran que esa teoría de plano no es creíble. Y aunque la familia hasta este momento no ha hecho ningún comentario al respecto, Silvana Prince, madre de Vadir Derbez, fue cuestionada y causó muchísima sorpresa por la reacción que tuvo, la cual provocó que se diera aún más de qué hablar. Poncho Martínez, a través de su canal de YouTube, reveló que desde hace algunos meses él entabló una relación bastante cordial con la madre de Vadir, situación que lo hizo sentirse en confianza para preguntarle acerca de este escándalo. Entonces, bueno, ella obviamente se mostró muy agradecida porque se había hecho las cosas de esa manera, se guardó... Pero ahora, Poncho le preguntó acerca de este escándalo mandándole un mensaje que decía lo siguiente. Porque se peleó con Vadir, quiere que desmienta la información o diga algo al respecto, sabe que eso es de confianza y... El también fotógrafo dijo que siguió en contacto con Silvana por Instagram, por lo que decidió preguntarle abiertamente acerca de este escándalo en el cual supuestamente está involucrado directamente Vadir. Pero Silvana Prince, sin contestar, dio mucho de qué hablar. Ve el mensaje y no contesta absolutamente nada. De acuerdo al periodista, el silencio de Silvana le habría generado aún muchísimas más dudas, pues afirma que los silencios también hablan. Y no por guardar silencio significa que efectivamente Vadir se le fue físicamente a su padre, pero sí comprueba que entre todos se sigue guardando muchísimo hermetismo. Además, Poncho añadió que la relación de Vadir y Eugenio siempre ha sido de mucho cariño, pero también es evidente que tienen muchos contratiempos ya que Vadir le tiene sentimientos guardados, pues en el reality de viaje con los Derbez, en varias ocasiones pudimos ver cómo Vadir sí le reclamaba a su padre en varias situaciones. Por eso es un hecho que siguen guardando mucho hermetismo respecto a lo que pasó. Después de tanto hermetismo y un completo y total silencio, Eugenio Derbez salió a decir que efectivamente él había tenido un incidente jugando videojuegos con su hijo. No específico si fue Vadir o si fue José Eduardo, pero en varias ocasiones se ha entrevistado a José Eduardo y él afirma que no sabe nada. José Eduardo diciendo, pues no me quieren decir qué onda, qué pasa. Entonces todo lo que se decía podría ser tomado como verdad. De igual manera el periodista e influencer Alejandro Zúñiga reveló en su canal de YouTube que lo que pasó entre el actor y su hijo efectivamente fue cierto. Sin embargo él añadió que la familia de Eugenio decidió mantenerlo todo en secreto para evitar más contratiempos y represalias por parte de las autoridades de Estados Unidos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.